El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 6 de noviembre conmemoramos a San Leonardo de Noblac Abad. Nuestro Santo del Día nació probablemente en una familia de la corte de los reyes merovingios en Francia de la Edad Media. Ya mayor de edad, el rey Clodoveo le concedió a San Leonardo el privilegio de liberar a los prisioneros que él considerara que estuvieran injustamente en prisión, con lo cual llegó a salvar a muchos inocentes. Es uno de los santos más populares de Europa Central. En efecto, dice un estudioso que en su honor se erigieron no menos de 600 iglesias y capillas, y su nombre aparece frecuentemente en la topomástica y en el folclor. El mismo estudioso añade que Nuestro Santo de este día despertó una devoción particular en tiempos de las cruzadas, y entre los devotos se cuenta el príncipe Beomundo de Antioquía, que, hecho prisionero por los infieles en el año 1100, atribuyó su liberación en el año 1603 a Nuestro Santo de este día, y de regreso a Europa donó el santuario de San Leonardo de Noblac como esboto unas cadenas de plata parecidas a las que él había llevado durante su cautiverio. San Leonardo de Noblac o de Limógenes es un santo descubierto a principios del siglo XI, y a ese periodo remontan las primeras biografías que después inspiraron el culto hacia él. Clodoveo le otorgó también un obispado que él rechazó, prefiriendo ingresar al monasterio de Missy, cerca de Orleans. Más tarde, San Leonardo buscó la soledad de los bosques de la región de Limusín, donde vivió muchos años como ermitaño. Gracias a sus oraciones, la reina de los francos dio a luz a un varón y sobrevivió al parto, por lo cual el rey probablemente Clodomiro lo recompensó con una gran porción de terreno en Noblac, el actual pueblo de San Leonardo de Noblac, a 20 kilómetros de Limógenes. En esas tierras San Leonardo fundó una abadía, y se dice que muchos de sus primeros monjes fueron antiguos cautivos que él había liberado. Nuestro santo de este día nos enseña el valor de anteponer la vida religiosa a los valores materiales. También en este día la iglesia recuerda a San Severo San Demetrio de Chipre. Gracias por ver el video.